¡Suscríbete al canal! De duplicar coches masivos solo, con ayuda, conseguir trajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, chavales, pues nada, lo que necesitáis aquí es puntería libre y una sesión por invitación, ¿vale? Debéis comprar, como estáis viendo, un coche gratis, porque vais a perder ese coche por el que vais a duplicar. O sea, da igual que sea de la calle, yo como veis no lo compro porque ya tengo un Windsor en las instalaciones del lago Fancudo, ¿vale? Como veis, Windsor patrocinado, ¿vale? Es muy sencillo, vais a tener que dejar el coche primero dentro del centro de operaciones, ¿vale? Después que lo metáis, ahora vais a ver, entráis, ahora entráis otra vez y salís, ¿vale? Una vez que hayáis salido, debéis posicionar el coche de una manera. Ya os digo que este truco me lo ha enseñado mi amigo Vanita, ir a apoyarle, por favor. Vale, lo dejamos ahí en medio, abrimos la puerta, ahí, y ahora nos cambiamos de traje para tener más seguridad, ¿vale? Bueno, el estilo, yo siempre me cambio el estilo por más seguridad, así que nada, ¿vale? Una vez que salgamos de búnker, ¿vale? Os voy a explicar, no cojáis ningún coche vuestro, porque si no, ese se os va a quitar, ¿vale? Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Me registro como jefe de SecuroServe y me piro hacia las instalaciones, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Como veis, ahí cojo el coche. Ahora os pongo música y ahora seguimos. ¡Gracias! 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 vale chavales os voy a explicar como como poneros vale como veis las actividades vale os vais a panel de interacción vale os vais a ocultar iconos de aquí en otros bueno en otros o en eventos en actividades vales actividades pero yo lo tengo todo porque la verdad es que me gusta tenerlo todo por si me tengo que ir a algún lado vale chavales así que eso ya queda explicado vale chavales una vez llegados a vuestras instalaciones vale nos vamos a la máquina de refrescos y justo cogemos options abrimos mapa panel de interacción para que se nos abran todas las actividades vale y vamos a una actividad vale justo cuando vaya vaya a tomar el trago como habéis visto le dais os va a poner el circulito de cargando si no sabéis es panel de interacción ocultar iconos y mostré todas las actividades vale así que nada chavales vamos hacia el coche de la calle o de donde sea vale os vale porque va a ser el que va a ser duplicado bueno no es que va a ser duplicado el que va a ser duplicados el del búnker pero el que se va a eliminar por ese duplicado va a ser el coche gratis vale aquí atentos porque a mí me salió mal vale pero porque a lo mejor no sabréis hacerlo vale aquí necesitéis a vuestro amigo de punto de diferente vale si no lo habéis cogido cogerlo vale una vez que os salgan los avisos r2 x r2 círculo vale tenéis que mantener el r2 y os echará de las instalaciones y no sé a dónde llevará vale r2 manteniendo red 2 le dais x y círculo aceptamos la primera y rechazamos la segunda pero con el redón mantenido vale chavales no se asusten si sale esto porque vais a tener igualmente acceso a vuestras instalaciones vale así que no os asustéis y eso me pasó a mí 1 1 1 2 2 2 2 2 2 vale sabes una vez hecho todo nos vamos a punto y como veis nos aparecerá nuestro coche vale como lo hemos dejado nos montamos nos dirigimos hacia el centro de operaciones vale vamos y como veis nos saldrá plaza ocupada le daréis vale chavales también deciros que cuando vale os dejo esta imagen vale pero también deciros que cuando hacéis el paso anterior vale le dais a la x para guardar el vehículo ese vehículo automáticamente se guarda en vuestras instalaciones donde está el coche el cual el gratis vale el cual queréis cambiar por el duplicado vale así que nada chavales aquí os dejo el resultado vale espero que os haya gustado la verdad y que me apoyéis que somos ya casi 100 o no sé si cuando este vídeo llega a los 100 vale así que nada os dejo aquí el clip chavales vale chavales como veis no os estoy mintiendo vale yo duplicado tres y si vale así que nada también os aconsejo una cosa vale os voy a decir unas cosas porque a mí me han pasado vale entonces os voy a decir que tito el consejo del tito banica vale el que me ha informado sobre este truco vale llenar todo un garaje de coches vale sólo vender tres al día y si no os deja salir del búnker que luego va a pasar antes andando para hacerlo de nuevo el truco vale tenéis que tres transportados a las instalaciones coger el coche pedirlo vale solicitarlo meterlo salir con él y tras transportarse otra vez al búnker y meter el coche al centro operaciones vale o sea el mismo tramo así que nada chavales espero que esto os haya ayudado vale darle a like suscribanse si no están suscritos y hasta el próximo vídeo adiós